Durante más de tres horas la silenciosa noche en el barrio Carvajal se vio interrumpida por la presencia de cuatro patrullas de la policía, dos carros de bomberos y dos ambulancias que intentaban persuadir a un joven que aparentemente pretendía saltar de una torre de luz. Pero en realidad la historia no empezó allí. El joven conocido con el alias de Bucaramanga habría robado y herido a un transeúnte en la avenida Boyacá donde después de apropiarse de una mochila y una bicicleta emprendió su huida. Al verse acorralado por la policía el joven decidió escalar hasta lo más alto de la torre de electricidad para evitar la detención. Pasados 30 minutos apareció en la escena la que sería la compañera permanente del joven con ocho meses de gestación quien visiblemente afectada y bajo los efectos del alcohol respondió con fuertes agresiones a las autoridades y los medios de comunicación. Los nervios se apoderaron de quienes en medio de su labor intentaban salvaguardar la vida. Policías con heridas leves debido a las piedras, camarógrafos y periodistas buscaban refugio entre las casas y los muros. Policías con heridas leves debido a las piedras, camarógrafos y periodistas buscaban refugio entre las piedras, camarógrafos y periodistas buscaban refugio entre las piedras, camarógrafos y periodistas. Policía con heridas leves debido a la policía de la policía. Minuto a minuto la situación se volvía más tensa y casi acorralados por los acompañantes de la pareja buscábamos protección entre los automóviles. Más de una hora completan cuatro patrullas de la policía y un carro de bomberos Intentando persuadir a un joven que se encuentra ubicado en la torre de electricidad La que sería su compañera sentimental Se encuentra lanzando piedras, incluso un hacha a los medios de comunicación y a las autoridades La tensión aumenta minuto a minuto Luego de dos horas y media la policía logró convencer al joven Quien lentamente descendió de la torre mientras su compañera era ingresada a una ambulancia para recibir atención médica Cuando todo parecía retornar a la calma y en segundos de descuido El hombre emprendió la huida nuevamente mientras sus cómplices continúan la agresión Impresionante pues ni las agresiones contra el equipo periodístico de Cable Noticias Ni el intento de las autoridades por capturar a este joven Ni el intento también por controlar a su mujer terminaron allí Hay una segunda parte porque hubo un nuevo capítulo en otra torre Donde también terminó ascendiendo la persona para evitar ser capturada Aquí está la segunda parte de esta historia Entre el desarrollo de la agresión La labor periodística y el compañerismo de colegas Continuamos la persecución hasta el barrio Nueva York Donde el hombre por segunda vez escalaba a otra torre de luz Mientras la policía de infancia y adolescencia convencía a la enojada mujer de recibir atención médica Ella amenazaba ahora con cortarse las venas Una vez más la confusión se apoderaba de la escena La mujer continuaba la agresión lanzando piedras, bloques y palos a los presentes El tiempo continuaba pasando y cuando se acerca la cuarta hora de espera En medio de una conciliación el hombre desciende y se encuentra con su pareja Allí son abordados por la policía Quienes abruptamente y logrando establecer el control Ingresan por la fuerza a la joven a una patrulla Y a su pareja a una ambulancia En medio del desespero la mujer se golpea contra el suelo En una evidente muestra de que no está en sus cabales Y amarrada es ingresada al vehículo de atención médica Dura con la intervención de Secretaría de Salud y Bomberos Que se baje la torre y luego posteriormente vuelve y se sube a otra torre Y pues ya entonces hacemos el procedimiento de que intervenga Secretaría de Salud Para que conduzca al hospital a esta señorita Ya que al parecer se encuentra embarazada Y al joven por su estado de alteración Y al parecer está también alicorado y en estado de drogado Lo vamos a conducir presentivamente a la Unidad Permanente de Justicia ¿El coronel alcanzó a herir a esa persona que iba a robar? Al parecer ahí ya estamos verificando Al parecer es una leve herida Entonces vamos a verificar si lo judicializamos Y el estado en que es una persona que se les trasladó al hospital de Kennedy Pero la historia no termina aquí Otro capítulo había quedado abierto en medio de la huida Y de la lucha por no ser alcanzados por las piedras Esta vez agredidos por los protagonistas de la fuga Intentamos refugiarnos en el vehículo Pero este ya había sido atacado Y tal vez no era un escondite seguro Una vida que desconoce las turbulencias del mundo que le espera Una noche de adrenalina, miedo, violencia y pérdidas materiales Son prueba fehaciente de que la policía, los médicos, los bomberos y los periodistas No solo realizan un trabajo con vocación y profesionalismo Sino que ponen el corazón y en ocasiones la huida Para controlar e informar lo que usted desconoce mientras duerme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!